Hoy en entrevistas con el deporte viajes nos traslada a la sin igual capital de China. Gracias por ver el video. La gran muralla china es uno de los lugares más visitados del mundo, proclamado una de las maravillas de la humanidad. A los alrededores de Pekín estamos presentándoles el programa. Espero que disfruten este paseo por un país inmenso, el de mayor población del mundo y su capital, Pekín, con 17 millones de personas. Indiscutiblemente un lugar para visitar. Y esta es la imagen, la muralla china que serpentea alrededor de las montañas de la capital. Desde aquí les saludo. Espero que continúen siempre en el programa. Continúen viajando con nosotros por el mundo. Soy Tony Carrasco. La gran muralla es un ejemplo de la magnífica historia y cultura de China. Se visita más el sector Badalín de la gran muralla. Los sectores Mutianyu y Simatay también son muy famosos. La muralla serpentea miles de kilómetros a través de las regiones fronterizas del norte del antiguo imperio del país, desde las orillas del mar Boay hasta el desierto de la provincia de Gansu. Los orígenes de la gran muralla datan del séptimo siglo antes de Cristo, durante el periodo de la primavera y el otoño 770 hasta 476 antes de Cristo. Después de vencer a otros reinos guerreros, Xinjiang unificó China por primera vez y fundó la dinastía Qing, siendo el primer emperador que emprendió este proyecto. En el proyecto de la gran muralla se conectaron murallas separadas que habían sido construidas para los diferentes reinos y defenderse así del enemigo. El trabajo concluyó en 10 años. Las dinastías sus siguientes levantaron murallas propias como fronteras del imperio durante muchos siglos. Xinjiang... Bien, y estoy ahora en una de las partes altas de la muralla. La verdad que cuesta llegar hasta aquí. Es impresionante la cantidad de personas que hay, pero llama la atención que la mayoría no son turistas del extranjero, son chinos locales que están aquí viendo la muralla, su orgullo, y también disfrutando. Muchos vendrán seguramente de otras poblaciones, de China, de Shanghái, Oishu, y desde luego aquí disfrutan tomándose una cantidad enorme. También por aquí está la torre, una de las torres de la muralla de custodia, donde la Armada Imperial mantenía a raya a los invasores de esta parte alta. Algunas están restauradas, otras, como verán, conservan casi intacta, salvo una cámara de vigilancia muy moderna, pues los sitios donde se subían los soldados a vigilar los alrededores de la ciudad. Los sectores que aún quedan en el norte de Beijing fueron construidos en su mayoría durante la penúltima dinastía Ming, entre 1368 y 1644. En 1987 la gran muralla fue incluida por UNESCO en la lista de sitios de patrimonio mundial. Hoy sigue en proceso de protección en los tramos más importantes. Es impresionante la longitud de este ícono famoso en China, irreconocible hasta desde el espacio. No importa cuántas veces hayas visto el de la gran muralla, una vez que estés aquí te quedarás boquiabierto. 6.437 kilómetros de longitud, su tamaño es ya digno de inspiración. Estoy en una de las partes más altas de la gran muralla china. Bueno, yo no sé, vuelve chino realmente subiendo hasta aquí. Son muchísimos escalones, subidas, curvas, serpenteantes en estas montañas a las afueras de Beijing. La gran muralla china es un lugar ideal para visitar, es una de las maravillas del mundo y además es el orgullo, por supuesto, de este gran país. Para nosotros estar aquí también. Y hay que estar en forma definitivamente para recorrer todos estos kilómetros. No serán los 6.000 de la muralla, pero ya subir hasta acá cuesta. Bueno, disfrútenla, así como nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Con 3.000 años de historia y estatus de ciudad capitalina durante más de 850 años, Beijing posee una rica cultura y un estilo especial propio. Beijing es una capital antigua y una ciudad moderna a la vez. Siendo capital de la República Popular de China, Beijing sirve como un centro político y público cultural de comunicaciones internacionales del país, encabezando el desarrollo de las tendencias culturales y científicas de Asia, con el dedo puesto en el pulso de los negocios y las oportunidades globales. El clima es semi-húmedo. La primavera y el otoño son cortos y el verano y el invierno son largos. La temperatura anual promedio 13 grados. La población de Beijing suma más de 17 millones de habitantes. La pandemia te encuentra un mundo en el pulso de la República Popular de China, la temperatura anual promedio 13 por el país. La temperatura anual promedio 13 por el país. La temperatura anual promedio 13 por el país. Al regreso nos adentramos en las curiosas calles de la República Popular de China. Los caminos de Beijing, con cinco anillos concéntricos, parecen un ajedrez en el corazón. En el corazón está la ciudad prohibida. El segundo anillo sigue el trayecto de los muros de la ciudad vieja y con él se junta debajo del suelo el metro circular, la línea 2. Pero no existe el anillo número uno. En Beijing, las calles principales son anchas y están distribuidas siguiendo los puntos cardinales. Los caminos van de norte a sur o de este a oeste, acompañados de una red de callejones viejos llamados Hong Kong. La avenida más importante que va de este a oeste y queda al norte de la plaza Tiananmen se llama Chang'an Yip. Antes de salir de paseo, vale la pena aprender algunas palabras chinas sobre el transporte local. En nuestro recorrido por Beijing encontramos el mercado de Pai Yajuan, el mercado de las pulgas. Aquí se puede encontrar todo tipo de artefactos, de artículos, de triquiñuelas viejas, de artículos usados y nuevos, bueno, lo que usted necesite. Pero eso sí, regatear es una obligación. Aquí hay una multitud de mercados de descuento que venden de todo, desde herramientas hasta juguetes. Se venden también prendas a altos precios y aparatos electrónicos pequeños y se regatean cada puesto de venta pequeño. Los mercados más grandes y completos allí son Guangdong, Guangyung y Tiani. Encontramos una brújula antigua. ¿Cuánto? ¿Cuánto para esto? Yo sé, yo sé. ¿Cuánto? 450 yuan. No, muy caro, muy caro para mí. Para mí, 30. Sí, vamos a ponerle 200, 250. No, 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 no. No, no, mucho. Tengo que subir, subo. Hello, hello. A ver. 400. No, 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 no. ¿Por qué? Porque tiene de especial. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿De qué año es? ¿Cuánto? No, no, no. Vamos a poner... 300. Sí, 300 yuan. 300 yuan, 300 yuan son... ¿Cuánto? 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 Recién yo me rebajaste solamente Vamos a poner, ok, ya, fin 3, 2, 3, 25 Ok Ya No Soy un experto, estoy turqueando Ok A ver, ponme ahora Yo creo que es más valiosa la calculadora La calculadora es más valiosa que la antigüedad Ok, ok, ok A ver, ok 3, 30 Ok, ok Bueno, 3, 30 Ok, ok Negocio, a mano Ok, ok, ok Perfecto Thank you Ahora me voy corriendo Ok, bye No, 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 no Llevo mi antigüedad china del mercado de Taijuan Pero hay que regatear mucho Ya vieron, por lo menos bajé algo, eh De todas maneras se observa mucho Se ve de todo y a veces se compra poco Lo importante, como vieron, es regatear Pero también llevarse un recuerdo a casa Aquí se puede encontrar de todo Pero especialmente unos artículos muy antiguos Y la porcelana china Que es muy cotizada en el mundo entero Pero también, bueno, se encuentran artículos de mucho uso Como pueden ver a lo largo de este recorrido por el mercado de Beijing Así como en nuestros países occidentales Tenemos tiendas de vajillas o cerámica o porcelana Por supuesto también aquí para comer Utilizan los palillos Así que hay tiendas exclusivas con los más finos Y exquisitos palillos chinos ¡Gracias! 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 Y este puesto tiene productos muy, muy antiguos Casi de la Segunda Guerra Mundial Se pueden encontrar teléfonos, máquinas de escribir Curiosidades, teteras muy viejas para el té Y todo parece tener hasta el olor de la época ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Ni hao! Y uno no sabe ver realmente de tantas cosas que hay Sí, pero esta tienda también llama la atención, el Buda venerado en todos los rincones. Aquí están todas sus expresiones, desde la madera, el hierro y también el marrón. Otra imagen que está en todas partes, que es muy comprada y también venerada, es la de Mao Zedong, el líder de la revolución. A veces es difícil en esta gran ciudad de muchos chinos encontrar a gente que hable español, pero siempre encontramos a alguien que ayuda, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Vivian. ¿Vivian? ¿Cómo aprendiste español aquí en esta gran ciudad? Ah, yo estudié español con mis maestros, pero no es aquí. Ah, no fue aquí. Sí, sí. Mira, y nos gustaría conocer a través tuyo la ciudad. Cuéntanos, ¿qué tiene de más interesante Beijing que pueda darle al mundo? Sí, aquí hay muchas caminas muy deliciosas y... Qué extrañas también, ¿no? ¿Eh? Extrañas también, raras. Sí, y hay muchos extranjeros cada día aquí. Es una ciudad muy bonita aquí. Sí, sí, nos hemos dado cuenta y muy limpia también, ¿no? Sí, sí. Y se quejan un poco con el tráfico, mucho, mucho carro a veces, coches, coches. Ah, en este tiempo no hay muchos caros. Pero normalmente sí, ¿no? Es muy limpia. Sí, sí. Ahora, el chino como persona es muy amable, ¿no? Y hay muchos chinos que han emigrado a otras partes o emigrado. Ah, sí, muy amable. Y estamos aquí para ayudar a los extranjeros. Ah, qué bueno. Bueno, un saludo a donde nos ven en América. Ah, saluda a mis amigos. De América. La gastronomía es uno de los fuertes atractivos de Beijing. Al regreso, probaremos algunos exóticos bocados chinos. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy en un lugar sin igual de Beijing. La calle de la comida. Estos faroles rojos no son cualquier cosa. Son un sitio sin igual. Y es que los chinos dicen que cualquier cosa que se mueva se puede comer. Y cualquiera de sus partes, salvo los ojos. Preparen ese estómago y prepárense a ver la gastronomía más exótica de China en estos puestos. Además, aquí van a disfrutar desde estrellitas de mar hasta escorpiones. Y todas esas exquisiteces que estamos seguros que no han probado nunca. Y yo tampoco. Así que me voy a arriesgar. Disfrútenlo conmigo de esta gastronomía de la calle de la comida en Beijing. A ver qué pasa. Bueno, unas cosas comestibles, otras no son comestibles. A ver qué vemos por aquí. Miren, estrellitas de mar. Esto. ¿Qué más? ¿Cuál es esto? Cinepi. Cinepi, cien pies, no puede ser. Cien pies. Cine pies. Eso sí, cien pies. Y esto, esto, ¿viste? ¿Qué es esto? Sucron. Wow. Sucron. Usado de seda también. Hay de todo aquí. Y esto, serpiente. Mira la serpiente por aquí. Ando, a pilis. Una, aquí está la... Una serpiente. Bueno, yo voy a comenzar, yo voy a comenzar por algo pequeño. Ah, un pequeño bocado, no, cine pies. Ah, un cine pies. One. One cien pies, sí, para comenzar. Como, a ver, this? This one. Okay. Bueno, mientras se cocina yo voy pagando, porque me dicen que antes de probar, por si no me gusta hay que pagar. A ver, que Dios nos haga reconfesado. No está mal, les digo que no está nada mal, porque sabe a camarón, como a camarón, y como está tostadito con el aceite, pues se puede comer. A ver, ya te voy a dar, Mijail. Escorpiones, escorpiones pequeños de todos los tamaños, grandes, libélulas, gusanos. Ok, yo me voy a comer uno de estos. ¿Qué? ¿Por qué? Por favor, me voy a comer. ¿Va? ¿Va? Sí, sí. ¡Galicioso! ¿Ah? ¿Ok? A ver, como hablo chino. Vamos a sacar la pregunta por allá, mírala de cerca, mírenlo. Pobrecito, pobrecito, la escorpión, y el veneno. ¿Ah? ¿Es bueno? Sí. Ok, no hay problema. Dice que el veneno, no hay problema, voy. A ver, escorpiones fritos en Beijing. Aquí es una chumsaya que es una chumsaya, una chumsaya que es la China, yo te voy a comer. Nadal, nada mal. Sobre todo la colita, que es donde debe estar el veneno en el aguijón, le da un sabor saladito, ¿no? No, porque me cuesta un mes, ¿no? Ah, ah, aquí, aquí. ¡Uy! escorpiones bueno, te guardo uno en algunos lugares hay carne parece que hay cordero también hay carne de conejo pero a lo mejor el conejo es más pequeño y tiene cola y no me quiero arriesgar la carne está caminando por aquí en la calle así que prefiero quedarme con el pescado y con las rarezas y los reptiles y hay una cosa que me llama la atención y quiero probar son los gusanos de seda vamos a agarrar ya los conozco bueno, vamos a ver este es uno de los más baratos además y fíjense, son solamente 5 yam la gente lo come como golosinas estos gusanos de seda además había un niñito hace poco pasando por aquí diciéndole a la mamá, a un niñito chino que le compraron a la golosina el gusano de seda casi lloraba, debe ser muy bueno a ver ay Dios mío, gusano de seda todavía tengo estomaguito este si es un poquito más babosito no está tan bueno como los demás pero pasa la prueba es así como como comerse un escarabajo o una cucaracha déjenme decirle hasta me quieren cobrar por el saludo aquí hay 100 metros y dejé todo el salario para comer esta exquisitencia, pero no importa lo único normal después de toda esta comida exótica es el poste porque hay kiwi fresas, uvas melón, todo en almíbar en qué altura es la única manera de comer algo dulce y suave aquí bueno amigos, nosotros seguimos en Beijing con su gente con su gastronomía con su ambiente y regresamos en la siguiente parte desde China directamente saborear el pato laqueado de Beijing es importante como visitar la plaza Tiananmen en su permanencia en Beijing Beijing abunda en atractivos turísticos más de 300 sitios entre ellos 6 de patrimonio mundial están abiertos a los visitantes hay cerca de 5000 hoteles y residencias para ellos de los cuales 800 son hoteles de 1 a 5 estrellas 28 emperadores durante casi 500 años dominaron China desde aquí desde la ciudad prohibida que hasta 1925 no tuvo acceso nadie que no perteneciera a la familia real de las dinastías Qin y Ming aquí en esta plaza pues todos los ejércitos imperiales chinos rendían pleitesía al emperador vamos a conocer este lugar su museo sus palacios impresionante de verdad y además que ocupa una superficie notable dentro de Beijing es el centro del gobierno de la política histórica de China y de la antigüedad de este país situado en el centro mismo de Beijing la ciudad prohibida es el conjunto de edificios antiguos mejor preservados de China su construcción empezó en 1406 durante el reinado del tercer emperador de la dinastía Ming Yong y tomó 14 años para completarse en 1421 luego de una reconstrucción del gran canal la capital de Ming se trasladó oficialmente de Danjing a Beijing durante 491 años en que fue testigo de dos dinastías y 24 emperadores el complejo sirvió como el palacio imperial en 1921 se convirtió en el museo del palacio y se abrió al público la ciudad prohibida está dividida en dos partes principales la corte exterior y el palacio interior la corte exterior consiste en tres edificios importantes donde los emperadores atendían grandes ceremonias y manejaban asuntos estatales en el palacio interior están las habitaciones donde vivía el emperador y las de la emperatriz y las concubinas del monarca la ciudad prohibida es la construcción palacial antigua más gigantesca en el mundo en 1987 fue incluida en la lista de sitios del patrimonio cultural mundial por un esto el museo del palacio mantiene un gran número de reliquias históricas y culturales así como muchas preciosas del patrimonio cultural así como muchas preciosas del patrimonio cultural glorioso intermediario entre el cielo y la tierra el emperador tenía la responsabilidad ineludible de mantener el balance cósmico entre los dos dominios con este fin venía acá cada año para pedir cosechas abundantes la parte semicircular del norte significa el cielo mientras que la parte rectangular del sur significa la tierra su suntuosa arquitectura lo hace imperial y uno de los sitios más espectaculares de Beijing fue levantado primero en 1420 durante la dinastía Ming localizado al sur de la plaza Tiananmen y la ciudad prohibida este salón circular de oración por buena cosecha ha devenido un símbolo y sinónimo de Beijing reconocido como un célebre monumento la estructura del salón de oración por buena cosecha es una estructura cónica de madera con tres aleros y una bola dorada en la cúspide símbolo del poder supremo del emperador el tejado del edificio está cubierto de tejas azules esmaltadas para representar el color del firmamento mientras el aspecto exterior del salón es espléndido su interior es singular esta estructura singular está hecha de madera completo sin usar ningún clavo y se apoyan 28 pilares gruesos también de madera los cuales simbolizan 28 constelaciones en el cielo este templo es un extenso conjunto de construcciones históricas hermosísimas fue aceptado por UNESCO como sitio del patrimonio cultural mundial en 1998 y constituye el lugar turístico cultural y histórico más visitado en esta grandísima ciudad de Beijing y por supuesto uno de los más visitados del mundo entero vale la pena pasar un día completo aquí recordando también estos tiempos ancestrales chinos y sur al regreso conoceremos a Panda en uno de los zoológicos más antiguos del mundo la vida nocturna y más lugares de interés de la vida nocturna de la vida nocturna destinados a Mich a 감사 aыс y a la vida nocturna Es el primer acuario de agua salada de Beijing. Los visitantes admiran una variada colección de animales marinos caminando por el túnel subterráneo más largo de Asia, el cual consta de 120 metros. El acuario da hogar a 6.000 criaturas del mar procedentes de todo el mundo. Para tener una vista extraordinaria e inolvidable de Beijing y de la ciudad prohibida, bien vale la pena subir hasta la cima de la colina y contemplar desde el pabellón Wanchun Kim, que domina este pequeño parque, directamente opuesto a la puerta de la ciudad prohibida. Desde este lugar de ocio para los emperadores de las dinastías Ming y Qing, durante casi 500 años, se puede tener una vista de lo que es la capital de China. Los grupos de aficionados suelen juntarse en este parque los domingos para practicar la ópera de Beijing, tocar instrumentos musicales o entonar canciones favoritas para las masas. En China coexisten muchas religiones de las cuales el budismo, el taoísmo, el islamismo, el catolicismo y el protestantismo son más populares. Se respeta cada credo por igual, especialmente en la capital donde todas están presentes y mantienen locales sagrados propios. El budismo es la religión dominante en China. Llegó en el año 64 después de Cristo, durante la dinastía Ang, y desde entonces ha desempeñado un papel importante en la cultura y la historia del país. En China hay tres ramas principales del budismo, Han, el chino, tibetano y del sur. Muchos consideran el Yongken Hong el templo más prominente y colorido en Beijing. Era la mansión oficial del cuarto príncipe Jun Sen, quien después heredó el trono imperial en 1723. Hoy es un templo de lamas con tres arcos espectaculares y cinco salones principales, aparte de patios y galerías. Se aprecia una estatua de Buda de 18 metros de alto en el pabellón Guamfú, elaborada la misma de un tronco entero de sándalo. En el recinto hay además tiendas de regalos y recuerdos. La Plaza Tiananmen es el corazón de Beijing, casa pública más extensa en el mundo. De 44 hectáreas de superficie y de 500 metros de ancho por 800 metros de largo, la plaza está pavimentada con placa de granito ligero especialmente procesada. Aquí se observa la ceremonia de izamiento de la bandera nacional a la salida del sol y la de su bajada a la puesta del mismo. El monumento a los héroes del pueblo y el salón memorial del presidente Mao permanecen en el lado final de la plaza y son visitados por millones de chinos cada año. Aquí mismo se percibe el amor del pueblo a su propio país en uno de los lugares más históricos del planeta. Y si Pekín es espectacular de día, imagínenselo de noche con sus luces de neón multicolores en cada esquina. Acompáñenme a recorrerla. La vida nocturna de Beijing ha despegado realmente hace pocos años. Los bares y clubes nuevos, orientados a algunos a la gente que vive con estilos alternativos, ofrecen cada mes varios eventos musicales serios, atrayendo a los mejores artistas del mundo. Estos locales están dispersos en la ciudad. Chikukuka ¡Gracias! ¡Gracias! Empapada de la historia imperial y llena de energía creadora, Beijing es una ciudad de contrastes. Los residentes viven justamente en medio de los campos, aunque por todas partes hay monumentos que recuerdan sus raíces profundas. Beijing organizó los Juegos Olímpicos de 2008 y la herencia de esta ciudad que fue diseñada de nuevo tomando en cuenta las Olimpiadas, una docena de establecimientos de competición que se han construido de la nada. Entre ellos hay estructuras tan extraordinarias que rivalizan con las obras maestras de la época imperial de China. Esta ciudad próspera de 18 millones de habitantes es un acervo de tesoros de la cultura china antigua, un símbolo de su futuro promisorio. Se pueden descubrir los encantos de Beijing, pero los escenarios deportivos de ahora en adelante serán centro no solo de competencias, sino también de visitas turísticas. Hemos recorrido China, este magnífico país, un lugar encantador, lleno de costumbres distintas, con su gente, con sus calles, con su comida y sus templos. Y desde luego nos hemos quedado sorprendidos por lo maravilloso de su extensión del idioma más hablado del mundo, el mandarín, y la capital más poblada como es Beijing. Desde aquí, el Templo del Cielo, el lugar de las postales, el sitio más visitado de la capital china, nos despedimos. Espero que hayan disfrutado este programa y que sigan viajando por el mundo conmigo. Soy Tony Carrasco, nos encontramos en otro lugar del planeta Tierra. Gracias por ver el video.